Pero lo primero que quiero preguntarle, señora ministra, es lo siguiente. Usted tuvo una intervención el 23 de agosto. Usted salió, creo que era un espacio comunicacional del ministerio. Usted en esa ocasión decía que había 873 mil vacunas que se iban a vencer en el mes de septiembre. Ese día 23 de agosto, señora ministra, usted dijo que iban a hacer la resolución correspondiente para modificar lo que estaba vigente y permitir que el segundo refuerzo pudiera ser para personas mayores de 18 años y que llegaran hasta 49. Este represamiento de vacunas quiere decir que están a punto de vencerse en el mes de septiembre. Son un poco más de 873 mil. Aquí está la cifra exacta para que ustedes puedan observarla. Durante esta semana, desde el Viceministerio de Salud Pública y las instancias del Ministerio de Salud, se van a hacer los ajustes respectivos de los lineamientos para las edades de vacunación. Ministra, yo ya hablé con el señor secretario de Salud de Bogotá a las 8 de la mañana y me dicen que eso no ha salido. Ministra, que no ha salido la resolución. Han pasado tres semanas. Prácticamente estamos a mediados de septiembre y no ha salido la resolución. Yo quiero preguntarle a usted a qué se debe eso. Usted habló de 870 mil vacunas. Ministra, ahí dejó que teníamos que hacer posiblemente la campaña más importante de socialización y de generación de conciencia para que la gente se reforzara. Mire, yo me quiero reforzar. Yo tuve las dos vacunas, el refuerzo, y hoy no puedo hacerlo porque usted no ha sacado la resolución. Entonces, yo le quiero volver a insistir en esa pregunta, Ministra, porque no me respondió. Entonces, dígame por qué razón, después de tres semanas, y aquí no me puede decir usted que es un tema que le dejaron del gobierno anterior y que usted no ha revisado. Han pasado tres semanas. Usted se comprometió que no me iba a sacar esa resolución y no ha salido. Entonces, por favor, denos la explicación. Que sigue la discusión en Colombia con las EPS es porque no hay medicamentos. 700 medicamentos están escasos. Se dice 700, pero pues... Sí, se dice fácil, pero imagínense. Yo creo que esos son todos los medicamentos que hay en una farmacia. 700. En todo caso, tenemos problema con el abastecimiento de medicamentos en Colombia. Y yo ni sé quién es el ministro o la ministra de Salud de Petro. No tengo ni idea. ¿Usted sabe? Sí, Carolina Corcho, sí, señor. Se llama Carolina Corcho, que recuerde que es la que hace unos meses o tal vez unos años, hablaba mucho en contra de las EPS y decía que había que eliminarlas. Entonces, sí, Carolina Corcho es la ministra de Salud. A las EPS, Dios mío bendito.